La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a dos hombres especializados en el robo de carteras a turistas en el aeropuerto Alicante-Elche. Los detenidos de nacionalidad argentina y española de 74 y 59 años respectivamente actuaban en el aeropuerto haciéndose pasar por turistas sin levantar sospechas debido a su avanzada edad y hurtaban carteras con una técnica tan refinada que sus víctimas, generalmente turistas extranjeros, no se percataban de la sustracción. Han sido detenidos y puestos a disposición judicial informándose al juzgado de instrucción correspondiente de la ciudad de Elche del alto grado de reincidencia de ambos arrestados, por lo que en vista de los hechos investigados y expuestos en el atestado elaborado por la unidad investigadora, el juzgado actuante les impuso una pena de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros al aeropuerto de Alicante-Elche.